Yo creo que se van a ver mucho El tema físico A ver cómo llegan Nosotros por suerte En Uruguay ya comenzamos hace tiempo El campeonato Los que están jugando en Europa También estaban jugando Sea Italia, España Creo que eso es importante Pero no, yo creo que no va a haber favoritos Yo creo que va a ser Una eliminatoria complicada Va a ser una eliminatoria Que va a costar mucho Arrancar, tener un ritmo Así que hay que empezarla Sabiendo de que siempre Cuando jugás en tu estadio Primero tenés que ganar en casa Y después tratar de sacar algún punto afuera No, con Chile era Tenía que sacar la garra de Charrua Pues no le ganaba Yo digo siempre No es porque yo he hablado con varios Varios chilenos ahora Y antes Y los chilenos son como nosotros Tienen un juego parecido Creo que ahora Chile creció En los clase A Han mejorado ¿Sabés lo que pasa? Cuando sos un Fuera de serie O un clase A Como decimos nosotros Sos un referente para los niños Le tenés que enseñar a los niños Tenés que educarlos Tienen que decirte Vamos a decir Respetarte Pero tienen que aprender No tienen que decir Ya sé jugar No, no, no Usted recién empieza Como un tal Godín Capitán nuestro Que es un referente Tienen que seguir los pasos Ellos le están enseñando A los jóvenes Y los jóvenes Aceptan lo que dicen El capitán Entonces Eso es lo que Hace fuerte Uruguay Porque cuando está en la charla Escuchan a los mayores Escuchan y ven Ven lo que dicen Los mayores Para aprender No es que evite Que oye El jovencito No, ya sé jugar ¿Para qué voy a entrenar? No, si ya le pego bien No, no, no Tenés que entrenar el doble Veo un Uruguay Que va a arrancar Por el partido Veo un Uruguay ¿Cómo te puedo decir? Antes El Uruguay iba O jugaba Y como que Le vamos a ganar a Uruguay Y ahora Como que No es que le tengan miedo Pero lo respetan Que se ha ganado Un respeto Por todas las selecciones ¿No? Que va a ser un partido Medio que Es difícil salir Del túnel Del estadio centenario Y no tener público Va a ser un golpe Para Para todo uruguayo Para el que jugó ahí Distinto Entonces No sé si va a ser Mejor o peor Pero Creo que No nos gusta Yo me veo Que saliendo del túnel Del estadio centenario Y viendo la tribuna Y No tirando puestes No tirando papelitos No gritándote Va a ser complicado Va a ser complicado